Hola, yo soy Ana Karen Allende y haber participado en el Mundial de Escritores fue extraordinario. Eso de escribir por encargo un tema que ni por aquí te había pasado, es delicioso, es un reto sublime. Y aquí en eso no será lo que nos detenga porque realmente sientes como que ching que voy a escribir al respecto, porque tienes tiempo delimitado. Ir más allá de tu zona de confort, el expandir tus horizontes, el expresarte de formas distintas es muy rico. En mi caso salieron tres trilogías más o menos, elegí la que es relacionada al amor por los tiempos en que estamos viviendo. Una fue del amor que no fue, dos una carta de desamor sublime, que ya la verás, sí se puede, y la tercera cuando echas la suerte para ver qué te depara el amor. ¡Que los disfrutes!